El 17 de marzo entrarán en vigencia las modificaciones a la ley de tránsito que aumentan la edad hasta la cual los niños deben ser trasladados en sillas o alzadores. Sebastián Fuentes nos va a explicar y contar cuáles son las modificaciones. Sebastián, buenos días. Hola, buenos días, Macrena. Bueno, no hay que dejar las cosas para última hora. Bueno, el 17 de marzo ya comienza la ley donde se aumenta la edad para que los niños puedan usar este tipo de sillas transportadoras. Y es por eso que queremos responder todas las dudas junto a Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automobile Club de Chile, para que nos cuente más detalles. Ya se nos acerca marzo, pero la vida de los niños es primero y gastar un poco de dinero, sobre todo con este tipo de cosas, son fundamentales. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, como tú lo dices, el 17 de marzo ya comienza a regir una modificación a la ley de tránsito, sobre todo la que dice relación con el traslado de niños. Hace un año ya está vigente que los niños menores de 12 años no pueden ir sentados adelante en el asiento delantero. Y lo que se robustece ahora es que aumentamos de cuatro años, como indica la ley, a nueve. Porque ya dejamos mejor protegidos a los niños de 5, 6, 7 que estaban fuera de la ley. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos una legislación a la altura de los países con que siempre nos estamos comparando. Por lo tanto, ya quedamos... Lo que nos queda por parte nuestra de ciudadanía es cumplir con la legislación. Alberto, mostremos la silla. En más que tú que tienes hijos, yo creo que tú sabes muy bien respecto a este tema de la silla. Pero, bueno, ahora comienza la regulación hasta los nueve años. Entonces, queremos conocer desde lo más básico, desde los más chiquititos, hasta ya los nueve, doce años, que también pueden ir en silla. Bueno, efectivamente lo que vemos ahí, lo que muestra la cámara, es la silla de tapacero, es decir, de lactantes. Esto es, cuando la mamá es dada de alta en la clínica o en el hospital, desde ese mismo momento ella debería ser trasladada a su casa con la guagua en ese tipo de silla. Esa silla va en el sentido contrario al desplazamiento, como ustedes pueden ver, va al revés, dice la gente. Básicamente porque los niños, los lactantes, tienen un cráneo muy grande, con un cerebro pequeño y un cuello muy débil. Por lo tanto, serían incapaces de resistir una desaceleración. E incluso el solo hecho de ir sentados mirando hacia el frente sería prácticamente imposible. Es por eso que esta silla va en sentido contrario y cuando se produce la desaceleración, la guagua de alguna manera se entierra en esta silla y queda aún más protegida. Estas sillas no son un elemento de confort, son un elemento de seguridad y técnicamente es una armadura que protege todos los órganos más sensibles de los niños. Estamos hablando cabeza, cuello, hombros, por supuesto, fémur, cadera, que son los que generalmente resultan lesionados o gravemente lesionados en un siniestro tránsito. Alberto, muchas veces la gente ve en el mercado que hay una gran cantidad de sillas para los niños, de diversas marcas, de diversos precios, en qué hay que fijarse sobre todo en materia de certificación. Mira, nosotros afortunadamente ya tenemos una legislación bastante robusta en las exigencias, ya sea desde el traslado y también en lo que tú mencionas del producto. A partir del año pasado ya era obligatorio certificar la silla, hay un sticker, un autodesivo amarillo muy llamativo, el cual indica que esta silla ha sido testeada y probada en siniestros de tránsito. Entonces hoy día es muchísimo más fácil para cualquier papá, consumidor, abuelo, el que quiera regalar una silla, va a la tienda, simplemente su dificultad es fijarse en el precio, pero ya no tiene que decir esta silla será buena o no será buena. Por lo tanto, es mucho más reconfortante hoy día saber que tenemos sillas de precios bastante accesibles, 60, 55 mil pesos disponibles en el mercado y que son perfectamente seguras, estando bien instaladas ya es una muy buena solución y están cumpliendo con la ley, que es muy importante. Alberto, me hacen una pregunta desde el canal y es bastante recurrente que uno se casa, tiene hijo o tiene hijo joven y el amigo también tiene hijo, entonces dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy ocupando la silla de cero hasta el un año y como tú vas a tener guagua próximamente, yo te paso la silla. Hay un tema porque parece que tienen fecha de vencimiento la silla. Efectivamente, las sillas tienen una fecha de vencimiento, producto que todos los materiales a los que está construida, a través del uso, se van degradando. Están permanentemente dentro de un auto, en verano están sometidas a altas temperaturas, en invierno a bajas temperaturas, las desaceleraciones permanentes de los autos, por lo tanto, hay un desgaste de materiales. Las sillas están diseñadas para que duren aproximadamente lo que dura el periodo de uso, por lo tanto, tú cuando tienes un lactante y que a los 9, 10 meses ya lo vas a cambiar de silla, esa silla ya está en periodo de vencimiento. Entonces, no es recomendable recibir sillas de las cuales uno desconoce su real origen. Me refiero a que pueden haber participado en un siniestro de tránsito y en ese momento esa silla ya tiene que ser desechada, aunque sea nueva. Mira, siempre hacemos un ejemplo con los cascos de motocicleta. Si un casco de moto se cae de una altura de un metro, ese casco ya debiera ser reemplazado y no sirve para ser utilizado. Lo mismo ocurre con las sillas de niños. Entonces, es muy importante fijarse en las fechas tan claramente explicadas. Además, la legislación obliga a que las instrucciones vengan en español y en una sintaxis comprensible, es decir, que uno pueda entender lo que dice en español. Y así y todo, si uno no es capaz, que no es fácil instalar una silla, las distintas tiendas representantes de marca tienen una estupenda voluntad para ayudar y reinstalar las sillas. Alberto, siempre nos hacen esta pregunta los taxistas, sobre todo los conductores de los furgones escolares. ¿Qué pasa con esta nueva ley? ¿Con ellos tienen que llevar a la silla? ¿No es necesario? ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, para ellos no... A ver, separemos. En el caso de los taxistas, ellos son un transporte público, por lo tanto, el que debiera tener la obligación de tener o proveer una silla para trasladar a su hijo es uno mismo. Por lo tanto, si uno tiene que llevar a su hijo a un control médico y tiene que ir en taxi, yo sugiero que uno se ponga de acuerdo previamente con un señor, con un conductor, y con él vas con tu silla y lo trasladas. Pero recordemos que el 80% de los niños muertos, y hago énfasis en niños muertos, el año pasado, iban en transporte privado, es decir, iban con sus padres o con alguien que los quería mucho y, sin embargo, iban siendo trasladados de manera totalmente insegura e inadecuada. Qué importante eso, Alberto. Bueno, creo que podemos mostrar más detalles la silla. Esta silla es la que está a este costado. ¿Ya cambia un poco la forma de posicionamiento? ¿Para qué edad es? Esta es la segunda etapa, cuando ya los niños tienen un robustecimiento cervical, muscular y óseo, que ya pueden ir sentados mirando hacia adelante. Realmente, importante acá, volvemos a explicarle a la gente, ahí se ve también el sello amarillo, ese es el de la certificación, que lo importante es que la silla vaya bien instalada. Si la silla está mal instalada, indistintamente el valor que hayamos pagado por ella no va a cumplir con su función. Entonces, es clave preocuparnos más de la instalación que del valor de ella. Esta silla va a servir a niños de hasta... Este es una silla bastante... se llama convertible, puede servir hasta 4, 5 años. Recordemos que la legislación ahora nos habla de talla y peso. La legislación anterior decía niños de hasta 4 años. Hoy en día es los niños de hasta 1 metro 35, 33, 35 kilos. Va a depender, obviamente, el peso y talla, porque hay niños de menor edad que tienen una talla mayor y viceversa. Por lo tanto, los papás tenemos una preocupación fundamental en esto. Es decir, esto no es una ley para hacer negocio, como generalmente los chilenos tendemos a descalificar este tipo de iniciativas, sino que simplemente es para proteger a los niños. Es inaceptable que nosotros tengamos la cifra de mortalidad de niños que tenemos como país cuando tenemos los recursos, cuando a la gente tú le miras la mano y tiene un teléfono celular que vale 6 veces más que una silla de niños, cuando una UCI pediátrica vale 24 veces más diaria que una silla de niños o que uno de estos súper televisores que nos compramos por los partidos de fútbol. Creo que no hay ninguna excusa para no adoptar estas medidas. Y de verdad, un niño que es trasladado suelto en un automóvil tiene 4 veces más probabilidades de resultar muerto o seriamente lesionado. Por lo tanto, yo no sé qué más tenemos que explicarle a la gente. Esto es un tema científico. Esto no tiene que ver con mi manera de ser o mi opinión. Acá está debidamente respaldado empíricamente por la Sociedad Chilena de Pediatría, por pediatras tan importantes como Sergio Rendich y otros que trabajan permanentemente en esto. Entonces, dejémonos de buscar excusas verdaderamente que llegan a dar vergüenza y entendamos que esto es un elemento de seguridad. No es un elemento ni suntuario ni un adorno. Tal vez si fuera suntuario, como a nosotros nos gusta presumir más, tendríamos más sillas de niños. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, conversamos con Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile. ¿Qué es cierto, Macarena, eso respecto a los valores? Hay sillas desde los 60.000 pesos, 55.000 pesos y otras que pueden llegar hasta los 200.000 pesos. Si están certificadas y todas las de nuestro país, hay que fijarse que tengan este sello amarillo, sirven. Y qué importante la seguridad de los niños cuando uno tiene un celular de 600.000 pesos y una silla de 60.000 pesos. O sea, no cuesta nada. Hay que hacer también la comparativa de cuánto es lo que gasta uno y cuánto es lo que uno se preocupa también de los más chiquitos de la casa. Macarena. Claro, o sea, es que hay que tener conciencia de cuánto impacta el uso de la silla ante algo de que nadie quiere que pueda ocurrir, pero que efectivamente puede pasar, como es un accidente de tránsito. Y también el llamado a todas las que somos padres, madres y tenemos hijos ya tal vez de dos, tres, cuatro años, y poder chequear eso que preguntábamos, lo de la fecha de vencimiento. Porque claro, uno compra la silla y se deja estar porque ya al menos sabe que cumple con la normativa. Pero vale la pena poder revisar y hacer esa pequeña inversión. Y ya sabemos que para el segundo o el tercer hijo la misma silla no sirve, y menos en caso de algún tipo de accidente o siniestro. Gracias por la aclaración, gracias por la explicación. No esperar hasta el 17 porque eso es la normativa. Lo que importa es, por supuesto, hacerlo cuanto antes para evitar una situación mayor donde está en riesgo incluso la vida de los más pequeños. Gracias, Sebastián. Gracias.